Rebando Y le gustaba el tarot Era místico y veloz Y así muy pronto lo encontró Y todo robió Gina era mal criada Y lo quería hacer todo Fumaba cigarrillos Y lo hacía en el col Pero ella no me atraía A mi lado no la quería Era su signo zodiacal Su animal Sigues buscándome y no quiero nada Yo ya no hago todo lo que hacía Muchos años atrás Sigues buscándome y no quiero nada Yo ya no hago todo lo que hacía Muchos años atrás Dani era surreal Y se pintaba los dedos Siempre usaba anillos En toda su cara y cuerpo Y cuando con su hermano habló Ese día se quebró Ya no fumaba Se calmó Se rehabilitó Juan era un ángel El que buscaba su alma Su interior Y marcó el teléfono Buscando una explicación Pero fue mucho para él Un cuerpo de ángel para tres Y finalmente lo encontré Lo reviviré Sigues buscándome y no quiero nada Yo ya no hago todo lo que hacía Muchos años atrás Sigues buscándome y no quiero nada Yo ya no hago todo lo que hacía Muchos años atrás ¡Suscríbete al canal!